Dame tu amor, te lo pido por favor Si me quieres dímelo con un beso de amor y de pasión Yo te amo y en mi mente siempre estás Si no estás junto a mí, yo me muero de triste soledad En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos Viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol Prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida Yo te amo Y en mi mente siempre estás, si no estás junto a mí, yo me muero de triste soldad En mi vida nunca he sentido así, pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos, viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida nunca he sentido así, pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol, prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida, en mi vida